Bueno, mira, estamos recuperando, estamos recuperando después del 12 de abril. Después de tres semanas de ausencia, hoy es 17. Por fin nos dejaron entrar al estudio porque nos habían prohibido entrar. Menos mal que contamos contigo, para, porque sí. Nos habían prohibido entrar a los estudios y... Pero nos dijeron que la única forma de que nos propomos entrar es con... Acá que estoy declarando. El periodista eres tú. Yo soy el que va a ir a la introducción y después tú empiezas. Pero mira, que nos habían prohibido entrar a los estudios, entonces aquí lo estamos recuperando al estudio. ¿Entiendes? Porque hubo una especie de golpe. Oye, sí. Por cierto, lo veo distinto. Entonces, bueno, nosotros... Mira, aquí está el hombre responsable ahora de todo el programa de nosotros. Ahora tiene que grabar, editar. Fíjate, fíjate una cosa importante aquí. Una cosa importante. Tenemos que hacer todos los programas del mes, pero en una hora. Editarlos, montarlos. Ponerle a las voces, etcétera, etcétera. Pero en una hora. Hacer todos los programas de un mes. No importa, pero contamos con el pan aquí qué jugaje... Vamos a ver cómo lo hacemos. Que es un ágil edición. Vamos a ver cómo lo logramos. Yo creo que tenemos hasta las 5. Hoy, hoy. ¿Solo por hoy? Fíjate. Vamos a hacer esta llamada, Luis, por favor. Vamos a llamar a esta persona. Ya, pero yo lo puedo firmar a la vez. Sí, pues. Rafael. Sí, pues. Acuérdate que podemos hacer todo. Tú no le diste las instrucciones que me contaron. Tú me tienes que ponerme. Tú no le diste las instrucciones que mientras estás... Que me compren una vaina así en la cabeza. A ver, para yo ponérmelo aquí. Pero tú no le diste. Entonces voy caminando así. Llamo por teléfono, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Amarrate un mecate. Bueno, dale, pues. ¿Tienes tirro ahí? Me traigo un tirro aquí. Bueno, eso. Tienes que improvisar. Pero sería re hecho, mira. Si yo voy así, entonces. Llama por teléfono. Entonces voy firmando así, voy viendo así. Mira, llama a esta señora. Ahorita voy a parar la pasión. Se llama Vanessa Friedman. Alejo ella esta mañana, pero no me confirmó ni...